Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de la guía sobre el Ritual Beast. En este video vamos a ver todo lo que son los juegos para el segundo, cuándo tirarte para el Ritual Beast y cuándo no, ya que en PvP se ve mucho backrobo por ahí. Hay veces en que podés quedar desprotegido, así que vamos a ver en qué momento te conviene tirarte para el Ritual Beast y cuándo no. Y al igual que en el video anterior, vamos a hacerlo todo en Dolly Book para mostrar los combos solamente cuando necesarios y mostrar cartas extra que tengamos. Y vamos a mostrar todo lo que son los conceptos, digamos. En cuanto a lo que es gameplay, ya tengo dos videos más de Ritual Beast donde pueden ver cómo aplico todos estos conceptos, así que después de ver este video pueden pasarse por esos dos. Van a estar todos los videos en una playlist o en la descripción del video. Vamos a empezar con un combo bastante simple que es el de Canahawk, al igual que en el video anterior. Y en este caso es, ¿qué hacemos siendo segundos cuando nuestro oponente tiene una carta que nos querramos sacar de encima? Como puede ser un Zunzaga, puede ser por ejemplo algún Synchro Blackwing o lo que sea. Cualquier carta que nos querramos sacar de encima, solamente con Elder y Canahawk. En este caso vamos a hacer como siempre el normal de Elder y de Canahawk. Y vamos a remover a Petelfin. Y acá vamos a fusionar cualquier Ritual Beast y de fusionar. En este caso, algo muy importante que tienen que saber, si bien que lo tienen que saber para jugar de Lynx, pero más que nada para jugar más sus combos, es sobre leer delays. En eso si bien gran parte de los que juegan PvP lo saben, hay gente que por ahí no lo sabe hacer bien todavía. Así que gran parte de estos combos depende de que vos sepas interpretar que tiene tu oponente, ¿no? Saber si tiene una Canadia, un Fluidate o lo que sea. Así que nada, en este caso, lo que se hace es fusionar y desfusionar. Cualquier Ritual Beast no importa, pero si ves que tu oponente tiene un Fluidate, por ejemplo. Porque vos lees el delay del Fluidate solamente cuando tus monstruos son invocados. Por ejemplo, si vos sentís un delay cuando haces tu normal, pero no sentís un delay cuando usas el efecto de Canahawk. Vas a mandar a Petelfin y la fusión que vas a invocar va a ser Ulti y Canahawk. Y ahora, si tu oponente tiene un Fluidate, porque vos ya lo confirmaste leyendo delays, vas a desfusionar el efecto de Ulti y Canahawk seleccionando a Elder y Canahawk. Y vas a desfusionar invocando estos mismos dos. Ahí no habrás ninguna búsqueda, pero jugar alrededor del Fluidate, que es lo más importante, ¿no? Esto si bien es difícil de demostrar en Dolly Mug porque estoy jugando conmigo mismo, digamos, o en repeticiones. En un video queda... es bastante incómodo explicarlo, así que puede que haga un stream en algún momento. Estoy jugando en vivo para mostrar esto, pero la verdad que no es cómodo hacerlo en un solo video. Así que si no lo saben, déjenme saber en los comentarios si quieren arreglar algo para que ya se haga un stream de vuelta en Twitch o lo que sea. O en YouTube. Pero la verdad que no es algo que sea fácil de mostrar en un video solo, por la cantidad de backrolls que hay en el juego, ¿no? Y bueno, volviendo al combo. Si ya hiciste tu Ulti Canahawk y desfusionaste, esto va a jugar alrededor del Fluidate, así que no te lo pueden activar. Y con Canahawk vas a enviar una Winda al Vanish y vas a invocar a otro Ulti Canahawk. Y en este caso, vos vas a hacer el efecto de Ulti Canahawk seleccionando a Petelfin y a cualquiera de estos dos. Y vas a encadenar su efecto para invocar a Petelfin y a Winda. Y ahora, como no puedes hacer OTK con solamente el Ulti Canahawk, vas a buscar otra Winda para que quede removida en el turno del oponente. Y con Ulti Petelfin vas a enviar de vuelta a la mano el Fluidate o el Sunsaga. Y si te tiran el Fluidate antes, al Ulti Canahawk no importa, solamente desfusionas y fusionas de vuelta. Y con eso jugaste alrededor del backroll. Pero si llegaste desde este punto, vas a usar el efecto de Petelfin para remover a Winda y devolver a mano o el Sunsaga o algún backroll, lo que te moleste más. Y después vas a fusionar de vuelta. En cualquiera de tus fusiones, la verdad que no importa mucho cuál uses. Si vas a atacar, puedes usar Ulti Apello para meter daño. Si por ahí querés jugar más defensivo, puedes meter a Ulti Petelfin. Y si querés buscar algo para el siguiente turno, puedes invocar a Ulti Canahawk. Y vas a devolver a Elder y Petelfin al cementerio para buscar algo como en el Lara, por ejemplo. Y para el turno oponente te van a quedar las dos Windas removidas, ¿no? Así que este sería tu campo final. Vas a haber devuelto una carta a la mano. Puede ser el Sunsaga o puede ser cualquier otra carta en el campo. Esto es solamente para mostrar un ejemplo. Y en el Banis te van a quedar dos Windas. Así que en tu oponente podés fusionar esto e invocar las dos Windas. Y si tu oponente rompe alguna Winda, vos podés invocar a Apello, por ejemplo. Y después con Apello podés remover a Petelfin, podés remover a Canahawk, lo que sea, ¿no? Y en el turno que viene ya tenés dos monstruos, una fusión que va a levantar algo más. Y te va a quedar el Lara para extender la jugada, ¿no? Así que nada, eso es un combo básico en el que no haces OTK. Pero tenés una jugada para jugar a resolver Petelfin por encima de un Flugget, por ejemplo. Y el setup que tenés que tener para resistir el turno 3 de tu oponente. Así que de esa forma no perdés. A menos que también tenga una jugada muy buena. Y te queda un buen follow para el siguiente turno. Y todo eso teniendo en cuenta que solo usamos el de Apello y Canahawk. Así que por ahí si tenés tres cartas más, por ejemplo, puede ser Cosmi, puede ser un Heraldo. O incluso otra carta Ritual Beast, podés tener algo todavía mejor, ¿no? Así que ahora voy a mostrar lo mismo, pero con otra carta Ritual Beast. Lo que sí lleva a terminar una OTK. Ahora, esto es básicamente el mismo combo, pero con cualquier carta Ritual Beast en mano. Cualquier mouse en Ritual Beast. Acá de vuelta hacemos normal de Elder y Canahawk. Y vamos a volver a remover a Petelfin. Y ahora vamos a invocar a OTK. Y vamos a usar su efecto para buscar. Seleccionando a Petelfin y a Canahawk. Y después de fusionar invocando a Petelfin y a Elder. Así que esto será el cementerio, vamos a invocar a los otros dos. Y ahora vamos a buscar a Return o a Pelio. O a una Winda, depende de lo que se ha robado. Por ahí si se robaste a Return o robaste a Pelio. Buscad lo que te falte, ¿no? Vamos a buscar a Return ahora. Y ahora vamos a usar el efecto de Petelfin para remover a Winda y levantar cualquier carta del oponente. Así que esto devuelve el susto de la mano. Y vamos a fusionar de vuelta. En este caso vamos a hacer otro ulti Canahawk. Y vamos a usar su efecto para mandar a Petelfin y a Elder al cementerio y buscar a Pelio. Y en este caso ya tenemos el OTK. Por ahí, si querés, podés tener un poco más la jugada. Pero depende de lo que tenga tu oponente. Por ahí si no querés el convertir en un backrobo o algo así. Tenés dos opciones, ¿no? La primera es solamente atacar. En este caso no hay más monstruos en campo. Vos atacás con Canahawk. Y vas a usar Return para invocar a Pelio. Y esto va a gustear todo tu campo por 500 a cada monstruo. Así que son 4200 de daño. En este caso vos removés a Pelio. Y lo seleccionás de vuelta porque te detenías a la Winda que no invocaste y al Canahawk. Así que podés invocar a Pelio y ya son 4200 de daño. O si no, si por ahí pensás que tu oponente tiene una handra o algo parecido. En la main phase podés invocar a Pelio. Y vas a remover a Canahawk que todavía no lo invocaste especial. Porque lo enviaste al cementerio durante tu primera fusión, digamos. Así que podés removerlo y ya te queda para invocar de vuelta con un T-Hawk. Así que vas a invocar de vuelta a tu Canahawk y a tu Winda. Pero por ahí lo que tenés que tener en cuenta es que la próxima fusión que invoques no se va a poder defusionar. Porque ya no te quedan más monstruos para invocar, ¿no? Así que tenés que tener cuidado con eso. Por ahí si pensás que tu oponente tiene una Canadia o un Flugate. Te conviene tener siempre los monstruos removidos que podés invocar. Así podés esquivar algo. Pero obviamente depende de cómo se dé la partida, ¿no? Y en este caso si estás en la main phase y quieres usar el efecto de Canahawk. Podés remover una segunda Winda para tener ese setup defensivo. Y ahora podés fusionar de vuelta. Y acá de vuelta tenés que decidir si vas a provocar el T-Hawk o no. Ahora todo tu campo sigue teniendo 500 más de daño. Y podés o quedarte con este Vanish y fusionar un multiapelio, por ejemplo. Y pegar con monstruos más grandes. O podés hacer un multi Canahawk y buscar enviando una Winda y el Canahawk al cementerio. Y de esta forma podés buscar o una carta para el siguiente turno. O una Bond, por ejemplo. Si te hacen falta 3 ataques. Estos son 4.000 de daño. Y después con Bond podés fusionar en un multiapelio para hacer el daño que te falte. O podés buscar una Lara, por ejemplo, lo que te quede. Ya que si no haces 2 te can el siguiente turno. Vos durante cualquier momento del turno monente podés usar el aspecto de apellio de vuelta. Quieres remover a Winda. Y de esa forma te queda doble Winda removida. Y tenés el mismo setup que antes. En este caso habiendo buscado a Lara. Esto muestra más o menos que si bien se rebusca mucho el combo. Más o menos la idea es siempre la misma, ¿no? Terminar con un apellio para remover y armarte el Vanish como vos quieras. Tener siempre doble Winda removida. No importa si va a ir por juego o no. Porque si tu monente tiene una esfera, tiene un Kyter o lo que sea. Vos siempre vas a tener doble Winda. Y a menos de que tu monente tenga un purgatriba no te va a hacer o te cae a través de eso. Así que esa es siempre la idea básica, ¿no? Si en eso fue un combo con Ender, Ganahut y cualquier carta de Rito Luis. Con las opciones de ir solamente por el daño. De ir por bond para hacer un tercer ataque. Siempre dejando doble Winda removida. La verdad que hay varias opciones. El último paso. Una vez invocada a apellio depende de cómo se dé la partida exactamente. Pero esas fueron las 3 formas de jugar esta mano, ¿no? Ahora en este combo vamos a mostrar otra mano 100 segundos. Con Elder, Petalphine y cualquier Rito Luis. En este caso vamos a usar Winda porque es la única que no hace nada. Así que vamos a mostrarlo con esto. Que es bastante simple, ¿no? Puede terminar en un OTK o no. Le debes hacer normal de estos dos. Y vas a remover a tu cualquier Rito Luis con tu Petalphine. Y vas a levantar algo, ¿no? Así que puede ser un monstruo cualquiera del oponente. Y ahora cuando tenés que elegir si vas a ir por OTK o no, no. En este caso es bastante simple. Vas a hacer un Ultikanahawk. Y si ves que podés ir por juego porque por ahí no sentís delays. O tu oponente no tiene nada que te vas a hacer algo. Vos lo que vas a hacer es usar el efecto de buscar en Petalphine. Y en tu Winda, por ejemplo. Y vas a fusionar invocando a Petalphine y a Elder. Y vas a buscar a apellio o bond. Cualquiera de las dos. Ahora por ahí si no vas a hacer OTK te conviene por ahí buscar una Winda, por ejemplo. Y levantar una carta más. Y terminar con una Winda y un Elder con un Petalphine removidos. Pero si vas a ir por el OTK te vas a quedar el apellio. Y vas a fusionar de vuelta invocando a Ultikanahawk. Y ahora vas a hacer su efecto para buscar return enviando tu Elder y tu Petalphine al cementerio. Y ahora con return vas a remover a apellio y lo vas a invocar de vuelta. Ya que tenés tu otro Ritual Beast en el cementerio que te habilita a usar la magia. Así que vas a invocar esto. Y al igual que en los cómodos anteriores vos con apellio vas a remover a tu otro Ritual Beast. Que puede ser una Winda o puede ser el Petalphine o lo que sea. Y con esto tenés 4200 de daño. Y si tenés cualquier otra carta Ritual Beast. Además de las que se tenían en tu mano inicial. Podés levantar una segunda vez con Petalphine. Por lo que levantarías para ir un monstruo y un macro o dos monstruos. Y tenés lo mismo pero mejor no. Así que es una jugada básica con Petalphine. Y creo que entre estas jugadas que mostraste ahora y lo del video anterior. Cubro más o menos. Son todas las jugadas del deck las que son más agresivas. O sea que son las que te dan más posibilidades con Elde y todo eso. Y el resto de las jugadas del deck son por ahí con Winda y por ahí con algún backrock que juegues. O con esfera. Tratar de llegar a ese setter ¿no? Por ahí si vos tenés que setear una Winda en turno 1 o turno 2. Y tenés alguna esfera tenés que controlar los ataques del oponente. Para por ahí empezar tu turno con un canajo, con un Petalphine, lo que te haga falta ¿no? Y de esa forma ir tratando de acercarte lo más posible a las manas iniciales que mostré en todos los cómodos anteriores. Cuando tengas acceso a una Winda es muy difícil de hacerlo de acá. Así que por ahí es bastante seguro en ese aspecto. Y tenés que tener siempre en cuenta el tema de acercarte lo más posible al setup inicial ¿no? Que es con Canahawk y cualquier timer. O por ahí con Petalphine, algo más en mano. Y para tener 3 removidas ¿no? Y empezar a hacer tus combos. Pero eso va variando a medida que vas jugando las partidas ¿no? Porque todo depende de lo que tenga tu oponente, de lo que has robado vos. Porque hay muchas posibilidades en cuanto a lo que son las manos. Pero en todas es básicamente lo mismo ¿no? Vas a usar a tu Winda para invocar a tu Apelio, a tu Canahawk, lo que te haga falta. Y como casi siempre vas a terminar con un monstruo en campo. Vas a empezar con lo que te falte. Haciendo menor consumo y de ahí va a empezar el combo de vuelta ¿no? Pero es cuestión de practicar y ver de qué forma va a llegar a ese punto más rápido ¿no? Y por ahí algo que le pueden agregar a todos estos combos que venimos haciendo. Es que por ahí si tenés una carta más en mano. O sea que todos los combos que mostré son con 2 cartas, 3 cartas. Y varias te ahorran una búsqueda si ya robaste la carta específica. Como por ahí si robaste a Apelio por ejemplo. Cosas así. Lo que puedes agregar a todos los combos que mostré hasta ahora. Es con tu última búsqueda. En vez de buscar una return puedes buscar una bond. Y con bond siempre vas a hacer dos ataques. Uno con Canahawk y uno con Apelio. Que esos son 4200 pero te permiten sacar delays. Y por ahí si te comentas que tienes algo más. Puedes usar la bond para invocar a tu ulti Apelio ¿no? Y con eso terminas de hacer la partida. Pero básicamente todo gira alrededor de eso ¿no? Una vez empiezan a hacer los combos se van a dar cuenta de que todo va por ese lado. Y tenés que siempre ir de a poco buscando esa combinación de Canahawk y algún timer. Y de ahí llegar a estos combos que mostré tanto en este video como en el anterior. Así que creo que con esto cubro todo lo esencial del deck. Y fuera de eso lo único que tienes que tener en cuenta es jugar reno de background ¿no? Que eso tiene que ver con leer delays. Voy a ver si puedo hacer un video de eso. Pero la verdad que será un video demasiado largo. Porque hay muchísimos background en el juego. Y una vez llegado a una partida real de PvP. Vas a ver que tu mente va a setear 3 cartas por ejemplo. Y va a ser muy difícil leer un solo delay específico. Que eso solamente se perfecciona jugando. Si nada voy a tratar de hacer al menos una guía o algo parecido. Si es que no queda muy largo. Pero tenés que tener en cuenta que por ahí con jugadas como las que dije en el primer combo. De ulti canahawk para jugar con encima de fluid por ejemplo. Una vez sepan leer del delay de lo que tiene el oponente. Jugar alrededor ¿no? Para no quedar mal parado. Y por ahí si ves que tu mente tiene una canadia. Lo que te conviene hacer es siempre. Por ahí en que te vas a perder una búsqueda. Siempre tener dos monstruos removidos para poder defusionar. Ya que por ahí si entras la battlefield con un ultiapelio. Y te tira una canadia y no la puedes esquivar. Ya perdés muchos monstruos. Ya que lo bueno del ritual vista es que vos podés traer con muchas cartas perdiendo muy poco ¿no? Ya que tus monstruos siempre pueden esquivar un back row. Pueden transformarse en doble winda que te va a dar más recursos y todo eso. Así que nada. Si bien te da mucha ventaja eso. Cuando no jugas últimamente o por ahí te olvidas de jugar alrededor de back row. Cualquier interrupción te mata prácticamente. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Que es por lo que siempre tienen que intentar dejar un setup bastante defensivo. Como pueden ver. Creo que en el video de See You Later. Creo que en la primera partida de ese video. Mostré cómo dejar un setup bien defensivo. Te permite jugar por encima de mucho back row. Creo que en ese video jugué por encima de Dove Karmakut. Y una Providence o algo parecido. Así que pueden ver ese video para ver todo el tema de cómo bitear back row y todo eso. Pero este tipo de decks son 99% práctica. Así que les recomiendo que testeen mucho. Ya que es uno de los decks en el juego que más te recompensa por jugarlo bien. Y nada. Espero que les haya servido esta guía. Si por ahí faltó un detalle. Pueden dejarlo en el comentario. Por ahí entrar al Discord y preguntar. Seguramente pueda ayudarlo más fácil por Discord. Y en la descripción del video están todos los links a mis redes. Así que pueden seguirme por ahí. Si les interesa. Y de vuelta si les gustó esta guía. Pueden dejar un like en el comentario. Suscribirse al canal. Porque voy a estar subiendo más guías sobre otros decks. Voy a tratar de hacer más o menos una por semana. Porque vi que a muchos de ustedes les sirve. Vamos a tratar de seguir por ese lado. Así que de vuelta gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo.